Les doy a todos que yo soy, yo soy la fuerza del amigo Irving, a mucho orgullo, públicamente a nivel nacional, queremos que nos escuchen, que el único delito de nuestro amigo y hermano de lucha, Irving, ha sido la defensa de miles de mexicanos, porque estamos luchando por cambiar un país mejor para nuestros hijos, para nuestros hermanos, ese ha sido el único delito, por eso invitamos a todos los compañeros de todos los colectivos a nivel nacional que se acerquen, que esta lucha no la puede parar nadie, si hoy dejamos que encarcelen o que criminalicen a un defensor del pueblo, el día de mañana podría ser cualquiera de nosotros, por eso el día de hoy, amigos y hermanos, pueblo en general, estudiantes, amas de casa, obreros, comerciantes, taxistas, súmense al movimiento del pueblo, a todas las resistencias, pero en especial hoy, la fuerza del amigo Irving, Irving no está solo, 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 se cansa de tanta pinche tranza, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¿Qué otra nos podemos aventar, compañeros? La de policía. ¿Por lo tanto no está fuerte? Esa es así, miren, policía, idiota, el gobierno también te explota. ¡Policía, idiota, el gobierno también te explota! ¡Policía, idiota, el gobierno también te explota! ¡Policía, idiota, el gobierno también te explota! ¿Cuál más, compañeros? Confierten el dinero del país y del Estado en droga. Así es. Otra que nos podemos aventar. Ya volvimos a salir. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. hay que pedir a los compañeros de todo el país que compartan que compartan las injusticias que se cometen en el Estado de México para que este gobierno corrupto no vuelva a ganar nunca y que se acaben y que acaben en las cárceles porque ellos son los verdaderos culpables de todo lo que le está pasando al país de nuestra desigualdad, de nuestros problemas que tenemos económicos que no le quieran echar la culpa a otros ellos son los que encarecieron todo por la maldita corrupción y a la gente que lucha por esos derechos de la no corrupción la encarcelan, la matan, ¿por qué? porque no les conviene pero ¿qué creen? ese pinche gobierno corrupto solamente le quedan meses solamente está agonizando este gobierno porque ya se van y acabaremos con esa maldita corrupción de toda la policía que hay en el Estado de México porque son mafias bien instaladas corralones, policías estatales, policías ministeriales y todo está hecho mierda por estos pinches corruptos hoy tenemos a Irving que lucha por los derechos de los más necesitados por la gente que es la más vulnerable hoy lo tenemos aquí encerrado ¿por qué creen compañeros? porque no les conviene porque no les conviene que salgamos a las calles a exhibir su corrupción de toda esta bola de ratas que se ha instalado por más de 100 años en el país porque todo el que era gobernador del Estado pasaba a ser presidente de la República y automáticamente agarraban la Ciudad de México lo que se llamaba Distrito Federal ponían a un regente y ese regente ponía a 16 rateros en las 16 delegaciones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México hoy, hoy se le está acabando hoy se están muriendo hoy están agonizando y gracias a su líder del PRI que tienen pinche corrupto que tienen todavía queriéndolo sostener ahí qué tristeza ver al PRD qué tristeza ver al PRD unidos con estas ratas un partido que nos costó a muchos ciudadanos que costó muchas vidas en el país hoy lo tienen unido solamente por querer seguir robando qué tristeza a Zambrano qué tristeza ese PAN que perdió a un gran líder que era Cloutier lo perdió por luchar por los derechos de la gente porque fueron activistas hoy Andrés es activista y sin embargo se lo quieren acabar no están de acuerdo porque estos pinches corruptos quieren seguir creyendo que con su tarjeta roja pueden seguir sosteniendo el poder en el Estado de México pero qué creen compañeros que hoy tenemos luchadores sociales hoy la gente despertó a nivel de todo el país y de otros países del mundo ¿por qué? porque no estamos de acuerdo ya que nuestro país lo sigan saqueando ahí está nuestro líder Irving nuestro activista Irving lo tienen encerrado pero qué creen que no está solo porque vamos a estar dando la lucha en las calles en donde tengamos que hacerla para exhibir a estos pinches corruptos del Estado de México hoy por un policía corrupto que fue a exhibir le quieren inculcar cosas que no hizo y sabemos que no lo hace aquí vamos a estar compañeros gracias Vinedo compañeros este llamado es para las distintas organizaciones los distintos colectivos y a todo el pueblo en general que se acerquen para hacer presión presión social y todo pacíficamente de acuerdo a nuestra constitución ahorita en este momento vamos a esperar qué decidimos los compañeros en caso de que no le den la libertad inmediata tendremos que hacer acciones un poquito más severas pero todo apegado a nuestra carta magna les pedimos de la manera más atenta y respetuosa a los distintos colectivos y pueblo en general que se acerquen por favor ya estamos aquí en la Fiscalía de Injusticia del Estado de México por favor hermanos acérquense no vamos a dejar a nuestro hermano Irving solo ni a ningún activista más para que le quieran fabricar delitos que no cometieron compañero Irving No estás solo No estás solo Policía idiota El gobierno también te explota Policía idiota El gobierno también te explota Policía idiota El gobierno también te explota Efectivamente compañeros Se les acabó su tiempo A este pseudo gobernador Que le robó la candidatura A la de Morena Pero hoy toda causa Tiene una acción Y se ha acabado su mandato de corrupción Porque estamos cansados Y somos el pueblo Y somos los que mandamos Y tenemos todo el derecho A venir y a exigir lo que es justo Y lo que ayer hicieron Es que no mandaron A supervisar ese Pseudopolicía que portaba una metralleta Sin ser autorizado por el gobierno Y eso lo permite Esta injusticia de la fiscalía Y somos el pueblo Y estamos cansados Y ante las leyes universales No podrán Y tendrán que salirse El PRI se va y se va para siempre Porque han saqueado el país Al Estado Y somos los guerreros Que vamos a defender El Estado La Nación La Ciudadanía Y el porvenir de las generaciones No hay que ser tan cívico mexicano Que si algún día ya te ayudaron Y no participes en esta ocasión Que te necesitamos Para apoyar los activistas Pues como dicen aquí los compañeros Su tiempo se les está acabando Y venimos No venimos a pedir Venimos a exigir Que la ley se cumpla Legal y pegado a derecho No podemos seguir permitiendo Más pseudopolicías Que fabrican delitos Mexicano Te invitamos a que te unas A que vengas Y exijas tus derechos Si no sigas permitiendo Que un pseudopolicía Que amedrente Que violente O te robe O te extorsione O te secuestre Porque aquí hay muchos policías Que realmente Secuestran a la gente Y lo hemos visto En las noticias Y lo hemos visto viralmente Mexicano No seas omiso Es tiempo de que levantes la voz Es tiempo de que abran los ojos Y es tiempo de que vengas a pedir Y arrebatar tus derechos Como hoy Los derechos del compañero Irving Que son violentados Son este Pues amedrentados Injustamente Con policías Que no tienen ni facultad Que no tienen ni capacitación Para estar en un lugar A donde están Que vergüenza Con nuestra policía A nivel nacional Que vergüenza A nivel internacional Nuestra policía Nos da asco Es la policía más asquerosa Que puede haber en el mundo Que fabrique Y que golpee No sé quién fue El mal nacido Que manda a pedir Que torturen a su gente Económicamente Y que lo torturen físicamente Estamos en un México Que realmente Si mexicano Tú no levantas la voz Esto va a continuar Y atente a las consecuencias Que al mañana Tus nietos O tus hijos Sigan subiendo Esa consecuencia Te invitamos A que no seas omiso A que te levantes Y vengas a apoyar aquí Al compañero Irving Que es una activista Que es una persona Muy humana Y que siempre está La defensiva De los derechos humanos Y aquí estamos Toda esta gente Y invitamos a todos Los colectivos Que realmente vengan Y que no sean omisos Porque realmente Esto No para Hasta que nosotros Lo tengamos Tengamos El sartén por el mango Y decidamos realmente Quien nos va a gobernar El próximo Hoy Este gobierno Ya se va Y me alegra mucho Que se vaya Porque no se aguantan Las injusticias ¿A poco no tienen familias Cabrones? ¿A poco no tienen familias Que están consintiendo Este pinche gobierno De la corrupción? Hoy tienen un activista Aquí encerrado ¿Por qué? Porque no les conviene Que los exhiba Porque no les conviene Que se den cuenta De toda la corrupción Que hay en el país Pero sus pinches Tarjetas rosas No les van a servir ¿Por qué? Porque la gente Ya está cansada De tanto pinche saqueo De tanto robo Hoy se juntaron Los tres El PRI El PAN Y el PRD Queriendo Seguir chingando Al país Ratas Ya se van Ya se van Ratas El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza Esta tarde Esta mañana Estamos aquí reunidos Para exigir La liberación Del compañero Irving Ya que nos estamos Dando cuenta Cómo es La represión Del estado Los ladrones De cuello blanco Están en las calles Y las personas Que defienden al pueblo Las tienen aquí Tras las rejas Esto es lo que Representa la justicia En México Si no hay justicia No habrá paz Es increíble Es increíble Que una fiscalía Se encuentre pintada De esta manera Directamente desde México Para el mundo Que vean Que vean Que es una fiscalía De payasos Que vean Cómo se encuentra La justicia manchada De sangre Por todos los activistas Que tienen detenidos Y no vamos a permitir Que tengan al compañero Irving adentro Y desde este lugar Hacemos un llamado A todo el pueblo A las organizaciones sociales A que se sumen a la lucha No vamos a tener No vamos a soportar Que la fiscalía de injusticia Como dice el compañero Esté haciendo lo que quiera Con el pueblo Hoy es el momento En el que debemos De salir a las calles Y demostrar Que el pueblo está unido Y por todo lo que ha hecho El compañero Por el pueblo No vamos a permitir Que lo tengan Y de portar ese uniforme Pueden ver sus caras Cómo están ahí Cómo simplemente Hacen caso mismo A lo que estamos diciendo Es increíble Lo que está pasando Por eso nuevamente Los invitamos A toda la población En general A que se sume a la lucha Por la liberación Del compañero Irving Yo les hago una pregunta Compañeros ¿Nos vamos a mover de aquí? No El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza El pueblo Se cansa De tanta pinche tranza Policía Corrupto Policía Idiota El gobierno También te explota Policía Idiota El gobierno También te explota Policía Jamás van a poder Con el pueblo Ya se van Están agonizando Ya piden a Dios Por todo lo que se robaron Porque ya se van Su tarjeta rosa No les va a servir Si se dan cuenta Pues estamos Por todo lo que La gente está Tiene siendo Mejineros Obrados Toda la gente Que está Chica de Vendor De Coluca Que son nuestros Seguidores Hoy necesitamos El apoyo Necesitamos Que vengan A apoyar Aquí al compañero Recuerden Que si el compañero Está aquí adentro Jamás va a volver A defender a nadie Creo que Ha defendido A mucha gente Y necesitamos Que esa gente Que ha defendido Que venga Que realmente agradezca Que sea agradecido Como mexicano No que sea omiso Como los demás O como los policías Que realmente Trabajan acá Apoyando Ayer estuve Con el licenciado Irán en la madrugada Y me manifestó Que Hacían unas llamadas Le hicieron Hacer unas llamadas No sé si sean Policías Policías estatales Policías municipales Querían amedrentarnos Querían que nos Fuéramos de aquí Las llamadas Eran para Alejarnos de aquí Más que nada Pero no nos vamos A alejar Vamos a seguir Aquí en pie de lucha Hasta que Nuestro compañero Salga Hasta que Nuestro compañero Salga Pues la verdad Pena con esta Fiscalía Este señor Esa es la verdadera Delicuencia organizada Y pues esto es un Que realmente Hizo Y obedece Cosas Realmente No hacen culpable Conquitos Causas Tristeza El dolor De la justicia Divina Rotas Ya se van Pero al reclusorio Porque se les acabó esto Su tarjeta rosa No les va a servir Rotas Ahorita son jefes Y al rato Son reclusos Podrán Descartes A los activistas Pero toda la gente No van a poder ¿Me marcas o me mandas Mensaje por favor? Compañeros A la vez hay más Despertar de conciencias Ahí hay compañeros En la México Pachuca Hay compañeros En la México Pachuca Que ya están tomando Acciones Me da mucho gusto Saber esa noticia Nos acaba de llegar La información Que hay compañeros Que ya están tomando Cartas en el asunto Para hacer presión Y todo a favor De nuestro compañero Amigo y hermano De lucha El compañero Irving Que ahorita En este momento Como se los dije Somos la fuerza Del amigo Irving Todos sin distinción Y seguimos en la misma lucha Es un orgullo Que otros compañeros Ya estén tomando acciones Ahí en la México Pachuca Y es lo que No nos queda otra Lo queremos hacer Todo pacíficamente Como nuestra carta magna Nos lo dice Y es lo que vamos a hacer Felicidades a los compañeros De Pachuca Que están ahí En la México Pachuca Vamos a darles Un fuerte aplauso El pueblo está contigo Irving amigo El pueblo está contigo Irving amigo El pueblo está contigo Irving amigo El pueblo está contigo Felicidades a todos los activistas Del país Y del mundo Felicidades amigos Felicidades a los que se están uniendo A los que están llegando Felicidades Queremos cambiar este México Y sin ti no lo vamos a lograr Ven y únete Exige tus derechos Ahorita queremos entrar Y no nos permiten el paso ¿Por qué se sienten dueños? O sea estos jueyes Son nuestros trabajadores Patrón No es justo Que nos hagan esto La realidad ¿No? Cuando vas al ministerio público ¿Qué te dicen? Sálgase No puede estar adentro O sea Nosotros Nos dejamos Que estos hijos De su puta madre Se pasen de culeros Nosotros permitimos El abuso de autoridad De esta gente Que trabaja para nosotros ¿Cómo es posible Que le pagues a tu trabajador Y tu trabajador Te robe y te extorsiona? No digas compañero Voy a decir que le robaste El celular desde aquí Te van a querer meter a la cárcel Decir que le robaste el celular Pinche celular Las que traen de Cien pesos ¿Qué chingados se los van a robar? Jodidos huevones Nos dicen que de aquí vivimos Los activistas Pregunten cabrones Somos comerciantes Somos gente Que le echamos para adelante ¿Sabían ustedes Que realmente Los fiscales Los coordinadores Y los mandos Son los que traen En su mochila Traen la droga Para darle a las policías ¿Sabían eso? Pues ya desde hoy Vamos a empezar A revisar a las patrullas Que realmente No traigan droga Porque siempre Son las que se la andan Sembrando a los ciudadanos No vayan a decir Que le estás robando el celular Sí Queremos que todos los activistas Despierten ya Es la hora Es la hora de levantar Y gritar Exigir nuestros derechos Amigos Queremos que realmente Todos los activistas Que se dicen activistas Hoy lo demuestren Y vayan a Realmente A hacer su Su este ¿Cuál es tu nombre? Edgar Estamos con Edgar Él es amigo de Irvin Estamos para WeRTV ¿Cómo viviste ayer Tú la de Justamente Este Realmente Es una bola de corruptos Los policías Que tenemos en el Estado Nada más en Toluca Y en todo el Estado De México Porque es una insuficiencia Todo por Desprender los derechos De los demás Por exponer a policías Que no son policías Que son izquierdas Que están inmediatamente Y en los Valoreros Por eso Nada más Por evidenciarnos No les gusta Que evidenciemos El mal actuar De la autoridad Y pues aprovecharon Esa Esa Es momento Para Para traer Este Para traer Al Al licenciado Irvin aquí Pero pues Que sepa todo el mundo Que pues no No está solo El licenciado Irvin Vamos a echarle Para adelante Vienen más Grupos de activistas Entonces vamos a A echarle ganas Usaron la violencia Contraer Para traer Corrupción Es increíble Lo que nos estaba Comentando el papá Y todas las actividades Que pues no se agachen Que vamos a estar Con la frente en alto Siempre ayudando Al pueblo Y eso es lo que nos ha ayudado Estar hasta donde estamos Entonces vamos a echarle ganas Si quiere Si quiere Comentar algo más Que sale Con uno Que más Sele La Sí 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 Tiene Sí Sí Tiene Sí Sí